A mi corriente esparar en donde te conocí A mi corriente esparar en donde te conocí Y quiero ser mi canción o no te quiero saber El alma y el corazón de mi alma quieren cantar Yo nunca sabré por qué ni cómo serás feliz En cambio no olvidaré la tarde que te perdí La palabra de nuestro adiós te diga en aquel corazón En mi corazón el vino de tu corazón Bajo el cielo azul de tu corazón Nunca te olvidé porque se hable conmigo y en la soledad En mi corazón se canta el cariño conmigo Si tienes alguna vez memoria de lo que fui Acuérdate de un jardín Acuérdate de un jardín Acuérdate de un jardín Acuérdate de un jardín Acuérdate dulce amor Porque nunca por eso y después No más, no más sin la vida No quiero decirme más Y la bendita de ti Que yo me llevo de amor Y que mi amor en el corazón Tus sueños puedo tener La dicha de la verdad Tienes un sueño que vive en mi corazón Bajo el cielo azul de tu corazón Nunca hay conmigo de tu corazón Tus sueños puedo tener La dicha de la verdad Tus sueños puedo tener Cantar Cariñito pie